Esto es Somos Caleta Estoy a unos 460 kilómetros de Santiago en la región de Coquimbo Y recorreremos las caletas de Guanaqueros y Tongoy Porque estas se caracterizan por sus extensas playas Sus arenas blancas y sus aguas de color turquesa Aquí conoceremos las historias de pescadores artesanales De criadoras de ostras y también de artesanas Pero por sobre todo degustaremos sus sabores Porque esta zona se caracteriza por la abundancia de productos del mar Bienvenidas y bienvenidos a nuestra aventura Porque aquí somos Caleta Partimos esta nueva aventura en la Caleta de Guanaqueros Y para eso iré en busca de uno de sus principales personajes Acompáñenme Las mañanas son lejos Lo más activo en la Caleta siempre está todo pasando Y yo voy a conocer hoy día a uno de los jurelillos Él es Guanchumé No tengo idea por qué le dicen así Pero así me dijeron qué le dicen Y filetea pescado Hola, hola ¿Dónde ubico a Guanchumé? ¿Cómo se dice? Guanchume Ah, hola ¿Cómo estás? Guanchume ¿Y qué significa Guanchume? Guanchume es un pescadito Ah, es un pez ¿De qué tipo? ¿Grande, chico? No, chiquito Eso viene por mi papá Que mi papá le dice a oscurelillos Como yo soy uno de los más chicos de él Entonces puse los guanchumes Los pimpas pescadores me bautizaron por guanchume Ah, qué lindo O sea, tú vienes de una familia de pescadores artesanales Claro, porque mi papá le dice a oscurelillos Y él fue comerciante Y él dejó, bueno, todo su emprendimiento familiar ¿Y cuántos hijos tuvo? 16 ¡Chuta! ¿Y a todos los crios a punta de pesca artesanal? A pura mano, claro ¿Y tú eres de los únicos que te dedicaste? ¿O toda la familia se terminó dedicando a la pesca? Dos hermanos que fueron pescadores ¿Ya? Y los más restantes son todos comerciantes Y estos me imagino que son los meses fuertes Claro, claro, claro Pero esto empieza desde el 15 de enero Hasta el 15 de febrero Más o menos que un mes que hay que pegarle a full ¿Y qué pasa en invierno? En invierno generalmente siempre uno queda con los restaurantes Además que nosotros también tenemos restaurantes familiares Hay restaurantes que tiene mi hermana, mi sobrina Yo les presto el servicio a ellas ¿Cómo? Ellos me pasan el producto, yo se los fileteo Ah, ok Y se los dejo, y se los hago llegar ¿Y a quién le compran el producto a ellos? Ellos compran el pescado actualmente Lo están comprando en coquismo ¿Y por qué no acá? Porque acá es generalmente lo que sale acá Es el típico del jurel Que no lo usa el restaurante Melusa, que también la está usando muy poco O sea, otro tipo de pescado Otro tipo de pescado Claro ¿Y es la reineta la que tenés que filetear ahora? Ese es lo fuerte en este momento ¿Y nos puede enseñar un poquito a filetear la reineta? Sí, sí, por supuesto que sí Yo tengo traje, ¿me lo pongo? Sí, por supuesto que sí Ya, voy a buscar mi traje entonces y fileteamos la reineta Listo, muy bien Wanchume es realmente un experto Es cosa de mirar la destreza de sus manos con el cuchillo Para entender que es profesional del fileteo Ya, estoy lista ¡Tarán! De que ahora tengo mi traje de pescadora como corresponde Con el cuchillo me imagino que va a filetear Sí, pues usted me tiene que enseñar Yo no tengo idea Ay, Dios mío Esos cuchillos sí que son afilados Esa herramienta se la voy a dejar a usted Lo primero que se hace es así Ay, él lo hace con tanta sutileza Y esto Así Lo hace arriba Perfecto Al otro lado exactamente lo mismo Y esto después ahí Hace ese corte Es un corte de chef Ahora con el cuchillo La misma puntita Le saltamos, le buscamos Hasta sacarle todo lo que es Carne Que salga a la presa ¡Ay, no! Ahí Perfecto Ya Ahora viene la parte dos Que es sacar la espina Oiga, pero yo no le siento ni una espina Ahí Así ya El paso siguiente Que es sacar el cuero Lo va tirando para atrás Y por el cuchillo lo va haciendo hacia adelante Y el cuero para atrás Oiga, pero yo no siento que el cuero se venga para atrás Ahí Ah, pero a usted le quedó delgadita Pasa que esto es difícil Es un arte Son años de experiencia Claro, porque no es llegar y filetear Pues mire, yo me pasé entera A usted le quedó increíble A mí no Me le dejó en collera No, no Y ahí, ¿qué hago? ¿Lo corta nomás? Córtalo nomás Ahí Perfecto Oye, es verdad que es un arte Y aquí empiezo a tirar para atrás Correcto Perfecto Mira Ahí el primer filetito Oye, me quedó perfecto, ¿no? ¿Y esta espinita? Es el segundo paso Ahora el filete va a quedar tipo pantalón ¿Pantalón? Claro Es un corte pantalón Que esto va a quedar así Que se le va a sacar ahí Así va a quedar el filete Y aquí está toda la espina ¿Y corta más o menos ahí? Porque ahí Ah, y ahí queda el filete Ahí queda el filete Mira Maravilloso el filetito Sin espina, sin nada ¿Y qué se hace con el cuerito? ¿Qué queda? Si, lo comen los pajaritos Usted lo tira hacia atrás Y se lo va a comer los pajaritos Ah, ya Lo ganó la gaviota Oye, tremendos pedazos de animales Estos son los lobos marinos Vamos a darles de comer Mira esta cabeza otra A ver quién quiere A ver si lo ha hecho un top Yo pensé que iba a abrir el hocico Abre el hocico Ay, qué Ay, ahí leí ¿Y usted ha pensado Que si sus hijos no se dedican Este oficio podría morir aquí con usted? No, porque de ahí vienen otros ¿De generaciones nuevas? Sí ¿Sí? Sí, hay muchas generaciones nuevas Que les gusta la marca Y de sus 16 hermanos Me dijo que eran Los sobrinos Los hijos de ellos ¿Se están dedicando al tema? Hay muchos que están dedicados al tema de la marca Ya, sigamos fileteando entonces Voy a aprovechar de De sacarles tiro a los cuchillos Realmente la habilidad para el fileteado que tiene Guanchume es notable Fileteaste toda la reineta ¿En cuánto rato? No se demoró ni 10 minutos Eres el más seco de los secos ¿Y ya cuántos años llevas dedicado a esto? 30 años más o menos ¿Y cuántos hijos tuviste? Tengo dos ¿Y también los has criado a punta del fileteado? A punta del fileteado O sea, qué edad Ajá ¿Y qué hacen tus hijos actualmente? Mi hija que... Bueno, ella se fue Está en otro pueblo Que es Punitaki Que ya hizo su hogar Y mi hijo Que en este momento Que lo estoy criando con esto Que él tiene 17 años Ah, más chiquitito Claro, que tú ya estás estudiando Mi hijo se quedó conmigo Desde los... 6 meses Mira, qué lindo Sí, él vive conmigo ¿No a todos los papás les toca? Sí, po ¿Y cuando eras chiquitito ¿Cómo lo hacía él? ¿Te lo cuidaba alguien? ¿O lo traía ahí? No, no Siempre lo andaba conmigo Empecé trabajando antiguamente en la jibia En un camión que tenía mi hermano Y me lo llevaba en el camión Tenía que tenerlo, no sé Porque tenía un año Y yo andaba con él en el camión Ay, chiquitito Bueno, sí ¿Y él está interesado en seguir tus pasos? ¿O quiere dedicarse a otras cosas? No, yo creo que es mejor que él siga otras cosas ¿Tú preferirías? Claro que sí ¿Es muy sacrificada esta pega? Sí, más o menos Es más o menos ¿Pero se pasa bien? No, sí, se pasa bien Porque aquí veo que hay hartos puestos Todos se gritan cosas Ah, sí, pues sí Es entretenido Es entretenido Es todo un arte, me decía ahí tú Correcto O sea, y tú te has dedicado a este arte por muchos años Pero no solo Estás ahí con tu familia Y me dijiste que íbamos a ir a conocer algunos de ellos, ¿verdad? Claro ¿A las Jurelillas? A las Jurelillas Las Jurelillas son una verdadera institución Acá en la Caleta de Guanaqueros Donde sus ceviches son realmente famosos Hola, hola, ¿cómo están? Pero qué cosas más ricas que tienen acá El ceviche reineta Ah, maravilloso ¿Ustedes qué son, hermanos? Hermano Hermanos Y somos muy hermanas ¿Usted también es hermana? Sí No me diga, mire, ya tengo dos hermanas aquí ¿Y usted también se dedica al tema del ceviche? Sí, trabajamos juntos hace 30 años Mi hermano, por ejemplo, él me trae la reineta Mis hijos los filetean Hay otros, mis otros hijos que ellos atienden ¿También hay hijos? Sí, somos hermanos ¿Les gusta a ustedes trabajar en familia también? Claro, a nosotros nos encanta atender al público ¿Sí? Sí, nos gusta porque tenemos buenos maestros también ¿Y tu nombre es Fabián? Mi nombre es Fabián Ah, ¿y tú cómo te llamas? Paulina Y somos de las Jurelillas Las Jurelillas Ah, y las Jurelillas son las mujeres Y los Jurelillos son los hombres Exacto, y nosotros por ejemplo acá empezamos muy chicos A los 13 más o menos a nosotros ayudaba a mi mamá a poner las bolsitas para el pescado Oye, y enséñame un poco, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando llega un cliente? Si viene un cliente, por ejemplo, como ellos, uno le dice Hola casera, buenos días, ¿cómo estás? Mi niña, tengo mariscal surtido, ceviche de reineta, ceviche de salmón Tengo también jaibita desmenuzada, camarones cocidos con base de salsa verde, pulpo mi niña Tengo también loquitos cocidos, pinzas de jaiba, puré solo Y usted cualquier pocillito lo puede alinear en el mesón del costado Ay, pero qué maravilla, oye, captó la atención pero de inmediato de la clienta De hecho la clienta se quedó ahí, va a esperar parece, va a alinearse su propio pocillito Seca Y ahora con el tema de las mascarillas, ¿no estáis de menos como a dar esa sonrisa que me imagino que es preciosa la que tiene? Sí, me cuesta un poco, pero yo siento que ahora uno tiene que por último sonreír con los ojos Claro Como sea, uno trata de transmitirle al cliente la alegría y el entusiasmo que uno tiene para entregar Pero no pelean de repente No nos peleamos, somos muy hermanos Es que pasa que mi papá, en ese tiempo, estamos hablando de muchos años atrás Él tenía un puestecito en la caleta, que fue el primero, me parece Y mi mamá vendía pescado ahumado De ahí salió todo Y su papá le dijo algún día quiero que trabajen juntos, que sean hermanables Una vez los sentó a todos en la mesa y los dijo que nadie en alguna vez los separe a ustedes como hermanos Siempre lo inculcó eso, salir adelante, dijo que uno podría salir adelante con nuestro propio esfuerzo Y prestandose ayuda, o sea, dándose la mano entre ustedes ¿Cómo recuerdas además a tu padre y a tu madre? ¿Te acuerdas por ejemplo de esos años en que entraban al mar? Llevaba a pescar el jurel Cuando ellos los llevaban por último a la leña y a las dos matas porque ellos como ahumaban el pescado Y éramos así todos juntos y tomábamos mate y mi papá sacaba las dos matas Entonces uno ya tiene esa experiencia desde niña, ver cómo se ganaba uno Lo juntamos siempre decimos, nosotros salimos a mi mamá o a mi papá Porque mi mamá era una mujer súper trabajadora Mi mamá estaba a veces hasta las 3, 4 de la mañana esperando que llegaran los cureles, las caballas Para poder ahumar el pescado y como no había vehículo en ese tiempo En carretilla, para arriba, porque nosotros vivíamos arriba Nosotros la ayudábamos, así chiquititas la ayudábamos Y todos, ella nos ponía Otra enganchaba, otra enganchaba, otra lavaba Todos tenían una función Uno colgaba el pescado, otra enganchaba Mira, qué lindo Y después ella se iba a vender a Ovalia, a la feria de Ovalia Conversando con las jurelillas, uno se da cuenta que en el mundo de las caletas el factor familiar es clave Y así, generación tras generación, pescadores y cocineras sacan todo el potencial de los productos que nos da el mar Oye, pero yo no me puedo ir de las jurelillas sin probar algo, ¿no? Y cuénteme qué tiene por acá Mire, este tiene por ejemplo, chorchalmeji pure Ay, qué rica la chocha Y me encantaría que usted lo aprobara Esto solamente en guanaquero, solamente en la jurelilla Oiga, que está bueno Es un ceviche de reineta Y se nota la frescura que tiene Este ya es un ceviche de salmón Este es de faiba Y este pulpito, camarón, loco y el mariscal El que probé yo Correcto Y ceviche de reineta Y ceviche de reineta Tu hermana me dijo acá que más o menos era así Ah, voy a hacer el intento Ahí viene una señora, ahí viene una señora Ya, aquí viene una señora, tenés que igual hablarle fuerte porque por lo general la gente pasa rápido Buenos días, Cacerito Miren lo que tengo por acá Cebichito, mariscal, todo fresquito No me pesco ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Todo fresco, todo el día ¿Qué anda buscando? Cacerito, ¿qué anda buscando usted? Ahí tiene el mariscal listito, mire Pero saque nomás Aquí al ladito la línea, al costado A tres mil pesitos nomás No se vaya sin pagar Chochapiure y almejita tiene ahí Está, pero de chuparse los dedos Todo fresco, todo sabroso, chiquilla Ya saben, la jurelilla Acá en la bahía de Guanakeros Nosotros vamos a seguir recorriendo Porque vamos a ir a dejar el pescado Si no, me van a retar aquí Ya, oye, se pasaron Muchas gracias Ahora vamos a dejar esto ¿dónde? Donde mi hermana, mi otra hermana Aquí vamos a cargarlo acá ¿Estas también? No, esto se lo puedo entregar a él Que es mi hermano Ah, hola ¿Cómo está? Un gusto Oiga, son todos hermanos aquí ¿Y usted se lleva todo esto para dónde? Los tres cuáles de los restaurantes Ah, para los restaurantes también Ya, porque le vaya súper Nosotros vamos al otro restaurante ahora Ya, nos vemos Ya Ya, usted me abre por acá Bien buenos los ceviches que hacen sus hermanas ¿Gusto? Sí Y así son todos sus días Filetea y después salen a repartir Recorrer guanaqueros Con sus calles estrechas Bajo este sol nortino Es como un viaje en el tiempo Como que las caletas Guardan algo secreto Donde el tiempo se detiene Y nos conecta con una vida amable Y sencilla Que en la ciudad Tanto se echa de menos Oiga, pero cómo creció guanaquero Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes Oiga, igualitas las distancias aquí que en Santiago No nos demoramos nada en llegar Nada ¿Cuál es su nombre? Guillermina Sambra Guillermina ¿Usted nacía también aquí en guanaquero? Yo nací y criada aquí Nací y criada aquí en guanaquero ¿Cómo se dice la gente de guanaquero? Los guanaquerinos ¿Guanaquerinos? Sí Con mucho orgullo Hasta no me gustaría jamás vivir en otro lado No sé a quién guanaquero No sé, no la sacan de aquí No, no ¿Y acá usted tiene su restaurante? Yo tengo mi restaurante Aquí en el Centro Gastronómico del Suizo Que es el local 5 ¿Y usted le compra también la reineta a su hermano? Guanchume, como usted le nombra Claro Él me provee de todo lo que es la reineta Las palometas Mis hermanas Que me proveen con todo lo que es su marisco Ah, los mariscos Y mi otro sobrino que también estaba allá Me provee con todo lo que es meluz y blanquillo ¿De cada uno de los integrantes Usted tiene algún proveedor Y lo trae directo al restaurante ¿Y cuál es la especialidad aquí en La Negrita? Lo que es la chorrillana de marisco Panqueque de jaiva Los tallarines con salsa margarita Uy, qué rico, panqueque de jaiva Empanada de ostión De camarón De jaiva De macha De todo ¿Y usted siempre fue buena para cocinar? Toda mi vida Solamente lo que mi mamá los enseñó Ah, lo que su mamá Y alto bueno que los sale Tengo muchos clientes muy buenos Clientes de año, ¿no? Clientes de año Mira, qué maravilla Como la Palma en Gloria Aboyo Que es mi cliente Sí, mira, qué maravilla Ella es mi cliente habitual La jueza Debe ser buena su comida ¿Cómo la gente se va tan contenta? Le vamos a dejar el pescadito entonces Con guanchumé ¿Me da la condecirle guanchumé? ¿Eres el más chico de todos los hijos? Sí, pues el más chiquitito Aquí le vamos a dar el producto, ¿eh? El más chiquitito de los hermanos ¿Y cómo se portaba? Es tan trajerioso mi pajarito ¿Trajerioso? El pajarito trajerioso ¿Y por qué tanto? ¿Cómo es el más chico? Ah, era el más revoltoso El más revoltoso Mira, no me habéis contado esa parte, ¿eh? Bueno, nunca pensé que iban a echar al agua Ah, ¿y usted? ¿Qué número de hermana es? ¿Se acuerda? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo A ti te salió fácil Porque eres el último Pero no es la más grande Eso ya Ni tampoco soy la más chica Ni la más chica Entre los otros 14 Como el 8 parece Entre los otros 14 Maravilloso Ya, pues le vamos a pasar a la reineta Entonces para que siga trabajando Porque vamos a ir a ver a Parece que a su sobrina, ¿o no? Ahora la voy a llevar acá Donde entregaron Lo último que me queda Donde mi sobrina Ah, ya Donde ahí le tenemos preparado Algo, un regalito Algo para... Ay, qué maravilla ¿Y su sobrina es su hija? Es mi hija Ahí van Porque la negrita le dejó Una enseñanza a mi hija La enseñanza que le dejó a usted A la Cati A mi hija Ya, vamos a conocer a la Cati Entonces, muchas gracias Chao, guillermina Ya, ahí nos vemos Puesto 5, al puesto 5 La negrita Y ahora nos vamos a casa Donde tu sobrina Donde mi sobrina La Cati Realmente esta familia es enorme Pescan, filetean, distribuyen, cocinan y sirven Y además son muy hospitalarios Hola No me digas que esa mesa es para mí Sí, esta es la Qué maravilla Oiga, pero qué cosa más rica ¿Cómo estás? ¿Tú eres la Cati? Yo soy la Cati ¿Conocí a tu mamá, la negrita? Sí, me imagino ¿Y tú? Soy el hijo de la negrita ¿Hijo de la negrita? Ah, son hermanos Sí, somos hermanos ¿Pero eres más chico tú? Sí, yo soy más chico Ah, ya, ya, ya Toda la familia aquí emprendedora Comerciantes también ¿Y partieron chico ustedes? Chico, yo empecé a trabajar de garzón Cuando tenía 13 años ¿Y tú? A los 13 años también en la cocina A mí siempre me gustó la cocina Ya Y me dediqué al rubro que ella me dejó ¿Pero por qué le puso tanto empeño contigo? ¿Te quería dejar como en legado? Yo creo que era como una herencia familiar Porque trabajo yo, trabaja mi hermano Mi otro hermano también Entonces ella los tiene todos en el rubro Claro Ahí aguantadito en el rubro Este negocio primero pertenecía a ella Ya Y ella me lo dejó a mí como un legado Porque ella ya estaba un poco avanzada Y se quedó con el local más pequeño Claro Y me dejó a mí este Y yo sigo con mis hermanos Ah, ya entiendo todo Oye, ¿y se llena? Sí, tenemos gracias a Dios Bastante clientela Porque dicen que es muy rica la gastronomía Y tiene hermosa vista Vamos a probar entonces Porque la vista ya la tenemos Pero vamos a probar la gastronomía ¿Qué tenemos aquí? ¿Nos podéis contar un poquito? Acá tenemos una chorrillana de marisco Que esto viene con una base de papas fritas Luego con cebolla Y una salsa margarita Que trae ostión, camarón, jaiba, macha, loco Uy, qué cosa más rica ¿Y estos ostiones? Ostiones a la parmesana ¿Y aquí qué hay? El caldillo de congreda Uy, está calentito Ese caldillo es de la casa Es un caldillo, ¿cómo lo puede ver? Mira, está pelada A ver Vamos a estapar aquí Ah, no, esto se ve Pero al chuparse las debo Eso también trae ostión, camarón, jaiba, macha, loco Sentémonos entonces, po Qué rico ¿Y este es pizquito sour? Este es un pizquito sour hecho de la casa Y este es vinito blanco Es un vinito blanco Así que Qué maravilla Yo voy a partir por estos ostiones que se ven pero de miedo Oye, este juguito que trae Tremendo ostión Gigante ¿Y estos son de acá también? ¿Estos quiénes son de Tosbollos? Todo de aquí Ah, al ladito Este es chorrillana de marisco Uy, qué rica de él Y mi tío es el que nos provee de todo el pescado Otro tío es el que va a los congrios Él los pesca y los entrega directamente a los otros Ah, él es pescador Él es pescador Él los saca Son dos tíos que trabajan en el mismo bote Mira, qué bien Él los saca Mi tío los llega, los pelan Y los entregan a los otros Ah, maravilla Y me decían me suelen de llamar Que dejaron 20 kilos de corvila Y él está esperando ya ir a filetearla Y la tira Entonces pasa todo directo Claro, pues del mar a la mesa Exactamente Como dicen por ahí Oye, esta chorrillana está de miedo ¿Cuál es el secreto? Claro, viene papas fritas Huevos con cebolla Y arriba una salsa margarita Que trae agosteón, camarón, jaiba, bacha Y huevo con cebolla también Es de los platos más pedidos Es uno de los platos más pedidos Que tenemos acá en el restaurante Está buenísimo Está muy buena idea Muy rico Mucho más rica que la otra, encuentro Que la de carne Sí, mucho mejor que la de carne Sí Oye, este plato estrella Increíble Vamos a probar el caldillo ahora Oye, me encanta este trabajo ¿No saben qué es lo más maravilloso? Que hemos visto toda la ruta del pescado Lo fileteamos cuando salió Después lo empezamos a entregar Y ahora lo vemos en la mesa Entonces es como maravilloso Y aquí está el pescadito Oh, aquí termina Ahí está el producto final Oye, esto se ve Ah, pero trae más cosas esto Pensé que era como un caldillo congrio ¿Cómo se llama esto? Un caldillo de congrio la negrita Nosotros le agregamos ostión, camarón, jaiba, macha, loco Un tipo como de sopa marinera con caldillo de congrio Es el caldillo estrella del nexo Atómico Ay, qué cosa más rica ¿Qué le ponen? Dígame el secreto, por favor Está muy bueno Yo he intentado hacer caldillo Pero no me queda así Ese secreto es de la casa Oye, qué maravilla ¿Cuál es la receta, no de la comida De ustedes como familia Para ser tan unidos, se pasaron Bueno, la de mi abado La de mi papá y mi mamá Dejaron este legado Que nos gustáramos todo con familia Y que nada nos separara Exactamente Y así piensan seguir Hasta el resto de nuestra vida Y ustedes, que son las nuevas generaciones ¿Soy los encargados de que esto siga? Claro, la idea es que nuestros hijos También sigan con nuestros legados Y otros hagan el proceso de finetear Y otros de entregar Y otros que se metan a la cocina De cocinar, exacto Esa es la idea Que sigamos todos el mismo legado Maravilloso Porque eso le ha dado todo Para que nosotros estudiemos Mi hermano tiene sus estudios Todo normal Pero lo hemos dedicado fuerte a esto Tus tías me contaban Que han sacado a la familia adelante Gracias a los emprendedores que son Y esto es a punta de esfuerzo Porque de repente cuando todo sale Nosotros estamos full trabajo Pero también los toca A los otros también De repente disfrutar Pero en esta época no No se puede Época estival Prohibido Los Zambra es la familia Los Zambra Los Zambra Pero las Jurelillas Los Jurelillos En honor a la abuela A mi abuela Buenísimo Oye, salud por ustedes Por los emprendedores que son Y por los productos Que nos da el mar chileno Salud Salud Yo sigo aquí Demostando las delicias del mar Con la familia Zambra Con los Jurelillos Las Jurelillas Y ustedes sigan acompañándonos En este recorrido por Guanaqueros En esta inmensa y bella bahía La pesca no para Sobre todo en verano Cuando los turistas Llenan las calles de Guanaqueros Pero también Para que en otras partes del mundo Se coma pescado chileno Para saber cómo se organiza Todo esto Tengo un nuevo amigo Que nos dará más detalles Oye, harto movimiento Hasta ahora en la caleta Vamos a ver si podemos Encontrar a alguien Que nos cuente un poquito Lo que está pasando Hola Hola ¿Cuál es su nombre? Rodrigo Plaza Rodrigo Don Rodrigo ¿Qué función cumplió usted acá? Primer director del gremio pescadores Ah, aquí estamos con el hombre O sea, usted nos puede contar ¿Qué está pasando ahí? En este momento Están sacando Jurel Se está exportando Para Sudáfrica en este momento ¿A Sudáfrica se va a este Jurel? Van llenando los vines Los ponen con hielo Y después los llevan A una planta Que los procesa Oiga, pero trae un montón de Jurel Porque llevan un montón de rato Descargando Sí, pero lo que pasa Que para exportar No vas a mandar dos vines Sino que tienes que mandar Container en barco Pero hasta mi entender Lo compra del gobierno de Sudáfrica Y es para Para entregarlo a la parte más pobre El recurso este que hayan ustedes Ah, perfecto ¿Eso es hielito? Sí, le ponen hielo arriba del vines Ah, le ponen hielo Y así mismo se van estos mismos No, 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 no Lo procesan y lo hacen en unos cubos En unas cajas O unos cubos Ah, lo van a procesar Congelados así Y los mandan a procesar Lo compactan en el pan Lo compactan, claro Lo compactan y lo congelan Lo congelan Claro, porque además el pescado No es que dure tanto No, pero este Como lo llevan ahora Por ejemplo Yo congelo una palometa Ahora en febrero Una cosa así Uno la echa entera En una máquina O sea, la envuelve bien envuelta En una bolsa negra Y le pone papel de diario No puede durar hasta septiembre De octubre sale como fe Cualquier cosa que coge De marisco, pescado En tu casa Siempre hay que envolver Un papel de diario Porque el hielo no los quema ¿Cacharon ese dato? Siempre que envuelva pescado O marisco en su casa Papelito de diario Papelito de diario Y después Al freezer Y por qué en un barco Estos tienen como Esa escalera Hacia arriba Como de vigía Esa es la cofa Que se llama Es la parte donde se sube El vigía Es la pesca De la palometa La gente cuando ve La palometa La pilla a la vista O sea, se suben a esto Y empiezan a mirar Como el mar Con el mar Con lente Que se usa para la nieve Que se llama Ah, como antiparra Polarizado Ah, con esos lentes Hay que ser capo para él Sí, pues hay que tener Buena vista Buena vista Hay una zona acá Que se llama La Higuera Donde tiene un cerro empinado Le llaman aviones A los gallos que se suben Con los lentes polarizados Y se suben al cerro Del cerro las miran Y ahí la van Oye, pero hay que ser cego Con vista de águila Hay caballeros Que tienen una vista Pero impresionante Para ver las palometas De lejos Donde vienen Cómo vienen Y las cuentas Cuentan bien No Sí, pues las cuentas Son doscientas Son como trescientas Oh Antes Se navegaba de aquí Por ejemplo Buscábamos la palometa Hasta De aquí mismo de Guanaquero Hasta la punta de Choro Por mar Y mirarlo a la vista Con la estrella O con las cuentas salientes Navegaban Y así se guiaban Así se guiaban Sin ni una brújula Sin ninguna cosa Y nunca se perdían No ¿Cómo se orientaban? ¿Solo por las estrellas? Solo por las estrellas Y las puntas salientes Ellos navegaban de aquí Hacia afuera Hay que navegar Dos horas para allá Después llegaban Al lado de Serena Mira, ve esa luz En la luz de una minera El tojo Tienes que dejarla En la popa Y navegar dos horas más Y yo me preguntaba ¿Y si se corta la luz En el tojo? Pero llegaban secos En la noche Y llegaban ¿Y usted hace cuántos años Que trabaja acá? Más de treinta años ¿Y cómo es vivir Aquí en Guanaquero? Mucha gente le dice El paraíso Pero no Sí, hay hasta gente Que me ha dicho Eso que es un paraíso Que le pone el paraíso Bueno, este tiempo Aumenta la población Allí en el veraneante Pero en invierno Quedamos menos personas Más tranquilos Pero nunca Nosotros Donde no estamos De que venga turismo acá Pues que sirve mucho Pero se ha poblado Sí, pues total Está todo el cerro lleno ya Claro, nosotros Que nos criamos acá Nos fuimos criando Con el cambio de Guanaquero Oiga, y así como Como ha ido Llenándose el cerro de gente Ya ¿Cómo ha ido cambiando El tema del recurso marino? Antes Pues nosotros Nos poníamos a pescar acá Viábamos el jurel Este que están sacando ¿Aquí mismo? Aquí mismo Y después con el tiempo Teníamos que salir un poco más allá Después más afuera Así que no El blanquillo Se veía acá Este año que pasó Tuvimos un problema Más o menos grave Con el cambio climático El agua Que tiene una temperatura Trajo un gran desove de picoroco Y mucha gente Que trabaja en opciones Le afectó mucho Eso del picoroco Se llenaron los opciones Los opciones No crecieron Muchos murieron Como una especie de plaga Una especie de plaga De picoroco Porque el picoroco Se pega Se adhiere a todas las conchas A todas las mallas A las boyas Que contienen el opción ¿Y eso no había pasado antes? No, yo que me recuerde Siempre ha habido picoroco Pero así como hubo este año Que pasó No, nunca lo había hecho ¿Y hay vedas también acá? El loco está en vedas Pero hay un recurso Que se llama En el área de manejo Se contrata un biólogo marino Ah, perfecto Donde él hace un estudio Y se ve Cuántos locos hay en el área De manejo Entonces él ve Cuántos locos grandes Cuántos chicos Y ellos te dan Una cuota para sacar en el año Por ejemplo Le pueden dar No sé 20.000, 30.000 locos ¿Sabes qué hay Para sacar en esta área? Y todo tiene que ser en talla Por ejemplo El loco Se saca de 10 centímetros Para arriba La talla de la concha Que van midiéndolo Y todo regularizado Se mide la concha Se mide la concha Y antes ¿Qué era lo que más se veía Por ejemplo En este sector En cuanto a pescado O marisco En este tiempo de verano Era de palometas Llegaron los pescados Palometas de 20, 30 kilos Ahora la palometa Sale así Chiquita Y este año Tuvieron unos días En diciembre Y desapareció ¿Y ahí el pescado ¿Será que migra? Sí, pues migra Porque la palometa No llegaba tan lejos Como pasar de Tongoy Hacia el sur Ahora la pillan En Quintero Pillaron muchas palometas Los delfines Antes llegaban acá Hasta Guanacero Tongoy Y ahora se vieron Delfines empapudos Entonces eso Hay que poner un poco Atención Porque el delfín Llegó a estar hacia el sur ¿Por qué están migrando Las especies? ¿Por qué están migrando? Seguramente el aguacalla Está demasiado caliente Para ellos Hay que rogar a Dios Que no siga De las temperaturas Altas del mar Porque hay recursos Que tienen Sus temperaturas Para sobrevivir El mismo bicho Se va alejando más Hacia los hondos Donde los buzos No van a alcanzar A llegar a sacarlos Hay que tener conciencia A la gente De hacer un poco de caso Del asunto Del calentamiento global Porque no es un juguete Y aquí se está viendo ¿Y usted tiene familia? Sí, pero no se dedica Ninguno aquí Ninguno Ninguno Pero a usted le gustaría Que alguno hubiese Siguió sus pasos Hubiese dedicado Hubiese aprendido de usted Y los hijos ya van A la universidad Pero también No hay que desnotar La pesca artesanal Porque gracias a esto Muchas personas han surgido Tienen sus buenas casas Sí Y sus hijos han estudiado Y varios profesionales Acá en Buenacierro Tengo una esperanza Y un nieto que tengo Que puede gustar el mar ¿Y quién tiene? Tiene tres años Ay, chiquitito Para ellos Oiga, se pasó Muchas gracias Fue un gustazo Igual para mí Nos vemos, gracias Gracias a ustedes Que estén bien A solo 10 kilómetros Al sur de Guanaqueros Está el bello pueblo De Tongoy Donde su caleta También tiene historias Sorprendentes Para conocer Y con mucho Power femenino Hola Acu y pesca Tongoy mujeres Acu y pesca Tongoy mujeres Aquí llegué ¿Tú eres Miriam o Débora? Débora Débora, ¿cómo estáis? Bien, Lori, ¿y tú? Acu y pesca Tongoy mujeres ¿Ese es el emprendimiento Que tienen ustedes? Este es nuestro emprendimiento Somos pescadoras Hace más de 20 años Y hace dos años y medio Nos dieron la oportunidad De poder ser cultivadoras Era un proyecto Ah, un proyecto Que fue mandatado Para que lo ejecutara La FAO Empezamos en esta primera línea Del aprendizaje Después la teoría Y después el cultivo Propiamente sí En dos años Más o menos Dos años y medio Ya tenemos hasta La conserva de ostras Hubieron cinco hombres primero Los hombres dejaron este proyecto Después lo hicieron hacia las mujeres Hay como cien En el gremio de pescadores De esas cien Hubimos cinco elegidas O sea Primero se les entregó A los hombres Sí Los hombres ahí Meos flojitos Quizás se perdieron el camino Y ahí toman ustedes Ahí tomamos nosotros ese proyecto O sea A punta del power femenino En el fondo Exacto ¿Y quién es el consumidor masivo De la ostra japonesa? El chileno ¿Sí? El chileno común Sí A ellos les gusta mucho La ostra al paladar O sea Ustedes la venden directo Al paladar Nosotros vamos Al mercado local ¿Y por qué ostra japonesa Y no chilena? Porque la ostra japonesa Es la ostra que más se cultiva En el mundo entero Porque se adapta Al cambio De la temperatura del agua Ah En cambio la ostra O sea una ostra perra Exacto Como nosotras Claro Vamos a conocer entonces El cultivo Vamos Que tenemos este traje Para que te lo puedas poner Vamos a hacer faena Entonces Vamos a abrirla Y así partimos al mar Junto a mis amigas pescadoras Y cultivadoras Hola chiquillos Contuta Saludes Hola Qué buena que se conozcan todos Me encanta eso Acá también se nota Lo que hemos visto En otras caletas Mucha camaradería Y compañerismo Y esta vez todo Con aroma mujer Todo esto de la pesca artesanal Que a mí siempre me parece Tan masculino En este sector Por lo menos Es al revés Es absolutamente femenino Porque fueron las mujeres Que comenzaron a llevar A sus hijos al mar Nosotros venimos de descendencia De macheras orilleras Nuestras abuelas Bisabuelas Tenían 11, 12, 16 hijos Entonces ellas llevaron A sus hijos A la orilla del mar Y después los metieron Dentro del mar Y ahí comienza Así empezó La pesca artesanal Realmente Porque si lo vemos así La mujer En el fondo Fue la que metió A sus hijos al mar Por la parte de mi padre Mi abuela Era machera Por la parte de mi madre Era alguera Mi abuela Y la abuela de ella Eran hermanas Ay no te creo Ah pero entonces Ustedes son familia Y se casaron Con dos hermanos Quiere decir que El abuelo de ella Era hermano con mi abuelo Imagínate Pero ustedes sabían eso Cuando se conocieron Sí Se conocen todas las vías Todas las vías puntas Ah ya 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 Yo pensé que se habían encontrado Por el curso Pedro que está acá con nosotros También es primo de nosotros El capitán El capitán Oye eso me sorprende Muchos en esta zona Son todos primos Y hermanos Pedro es el capitán Y es el tutor nuestro Él nos enseñó Cómo cultivar ¿En serio? ¿Y también estaba ahí metido En el curso Que hicieron las chiquillas? Sí Pero tú eras De los que impartía el curso En la parte práctica Ah mira ¿Y ustedes tienen su semillero Digamos allá? Sí Al fondo es Fundación Chile ¿Y ellos le entregan las semillas? Ellos nos entregaban Las semillas a nosotros Pero mira En este minuto Ya no está produciendo semillas ¿Y cómo van a ser? Estamos súper complicadas Loreto Ah chup Porque necesitamos las semillas Ya para empezar a sembrar Y no tenemos Entonces tenemos que ir al sur ¿A buscar las semillas? Exacto Porque es un proceso Aparte largo Y costo más caro Necesitamos urgente Un ministerio del mar Absolutamente Para cuidar responsablemente Nuestro mar Con una mirada limpia Responsable Amigable al medio ambiente Y en base a nuestro ministerio Poder hacerlo Claro porque en el fondo Aquí funciona así la cosa Si no hay leyes La gente no lo hace Entonces hay mucho Por ejemplo Cultivo de salmón Que deja todo ahí El desperdicio de las redes Que se yo Todo lo que ocupan Su insumo Se van Y dejan ahí sus cosas Entonces si hubiese quizás Una ley que le obligue O los multe Por no sacar Sus desperdicios ¿Cómo lo hacen ustedes? Por ejemplo Bueno en realidad Todos los pescadores En general tenemos un espacio Cada uno tenemos que limpiar Tratamos de que siempre Este ordenado la playa Muchas veces no podemos Porque es tan fuerte la marejada Y con el cambio climático Loreto Un día pues tenemos que salir A las 6 de la mañana al mar Y otro día a las 8 Entonces necesitamos urgente Cuidar nuestra playa Cuidar nuestro mar 4200 kilómetros de costa en Chile Y no tenemos ministerio del mar Es verdad Es importante tomar conciencia Sobre lo delicado de nuestro mar Y cuidarlo Y en eso Todas y todos Debemos estar comprometidos Acá Estamos llegando En tu sala de manejo Sí, acá Acá tenemos Nuestro cultivo de ostras Estamos en un lugar Bajo No es tan profundo Es un poco más pangoso Pero la otra se cultiva así Nosotros cultivamos Solamente en 10 pisos Con la altura que yo te decía Que no es tan profundo Exacto Solamente 10 pisos Ya Y en cada En cada espacio De esta linterna Echamos desde 50 A 25 ostras Para que puedan crecer Y las boyas Están sujetando esta red Esta línea Está arriba la línea Cuidado las manitos Pedro ahí Basta Mira Loreto Te vamos a enseñar A levantar una linterna Ya Mira ahí está Miriam Se suelta primero Ya Mira Loreto Ahí está suelta Agárrala ahí Ya Ahí dice Para arriba Acá Acá Tú voy agarrando de acá Ah De acá Aquí Loreto Mira Pon las manos Eso Voy agarrando Y tira allá Esto se estira Y a eso ¿Tú refieres con 10 pisos? 10 pisos Esta es la semilla Ah Esta es la semilla Acá hay una chiquita Abrimos acá Y allá pueden meter la manita Y estas son nuestras semillas Uy Qué chiquitita Claro Mira Esta es la semilla Que nosotros traemos al mar Ahora nosotros Tenemos que hacer esto De tirarla de vuelta Y hay que amarrar Mira ahí también se ven Sí Así por acá Pedro Aguántate Pedro No se apure tanto Capitán Espera que le voy a Sí La voy a ponder acá Oh mira Mira Loreto Estamos pesando El mismo proceso 10 pisos Claro Linternas llenas Esta está con 25 ostras por piso Mira allá tiene el pico Y el pico también Hay que colocar y el fango Uy pero imposible sacar el pico Claro Para venderla Las últimas procesas Que estuvo más grandes Hemos que raspar así Oh Sí Esta está limpia Dentro de todo Están limpias Están más limpias De lo que estaban antes Sí Mira un poco Mira que locura Loreto vamos a sacar dos pisos Necesitamos que se ponga hacia acá ¿Para qué? Sí Ya vamos a dar vueltas Nos damos vueltas Y lo tiramos aquí Y lo tiramos aquí Ah Tiene que dar la vuelta completa Y esto Ya 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 Tendré sacándolas de a una Ahí sacamos dos pisos Ahí sacamos Solamente dos Entonces la damos vuelta Y la tenemos que cerrar Ah Y se deja abierta No se deja abierta No porque si no puede entrar algún depredador ¿O por qué? Aparte de eso porque se puede abrir Y caerse toda la ostra que viene Ah chula Tiene que estar cerrada Ah mira Hace unos nudos ahí raros Sí Así nomás Así nomás Sí Ay impresionante Qué seca Mira tremenda Como se le pega en cosita Mira está listo Mira eso tiene un sol de mar ¿Esto qué es chicas? ¿Cuál? Este mira Eso es un sol de mar Ah es un sol de mar Sí Pero es un bebé Un sol de mar Agarradito Mira este aquí tiene ¿Qué tiene ahí? Un pure Mira se le creó Aquí tiene un picoroco grande Entonces tienes que ir viéndola Ordenándola Sacándole todo esto Vamos a hacer una lavadita ya Para que las comamos ¿Y la lavan con la misma agua de mar? Sí Ah Lavando Ahora vamos a abrir unas ostras ¿Qué es? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? A ver ¿Puedo hacer más? Sí, por supuesto ¿Tengo un pa allá y pa acá? Sí Puedes hacer los filtros perfectamente La vamos a invitar Que vengas A ayudarnos ¿Más? Una pescada Ahora vamos a abrir unas ostras Para que las podamos probar ¿Y tenemos limón? Sí Venimos preparadas Para eso Ah, pero qué fantástico Tienen todo pensado Las chiquillas aquí Y es grande Sí, pareciera chica Pero no es tan chica Mírala Mírala Qué linda Y esto es limón Y pum, pa' dentro Miren, con vinito blanco y todo Qué más fresco que esto Imposible Oye, miren el privilegio que tengo Me voy a comer una ostra recién abierta Sacada recién del mar Cultivada por estas mujeres hermosas Y aquí, con esta vista Qué mejor La mansa pega envidia Me van Chito Saavedra Oye, qué placer comer esto Sí Afrodisíaco Maravilloso Cuidado No, no, tranquila Se ando sola Ah Menos mal Yo sé que son las mejores del mundo Me creo el cuento La ostra japonesa No se reproduce acá De forma natural Porque son extranjeras, ¿cierto? Tiene que ser en base a Hacheri Al proceso de laboratorio Ah, mira No así la ostra chilena ¿Y por qué no se reproduce? Porque no es la especie No es autóctona Ah, y cuando no es autóctona no se reproduce No se reproduce Uy, qué locura Esto no estaba preparado Acá Pedro lo va a dar su degustación No, y con ostión incluido también Mira, Pedro es un cultivador y Juan es un cultivador de ostión Ah El rey es el ostión y la reina es la ostra Maravilloso Así de simple Y tú estudiaste acuicultura Acuicultura Y por eso aprendiste del tema del cultivo de ostras Más que nada en el cultivo de ostión Estamos tratando de innovar, sacar al pescador y acuicultura que se dedica a cultivar Para hacerlo absolutamente sustentable Exactamente Usted sabe que la pesca va más para abajo que para arriba ¿Por el tema de sacar a destajo o por qué crees tú? El cambio climático y sacar a destajo Pero no nos quejamos Tratamos de dar vuelta a la situación Y el pescador que tire para adelante Maravilla Oye, se pasaron Voy a probar las ostiones Sí, por favor No puedo irme sin probar una ostioncita No, mirate Increíble Qué privilegio tenemos de tener esto aquí en nuestro mar chileno Si esto no se da en todos lados Exacto Por eso tenemos que cuidar nuestro mar Con una mirada totalmente renovada Por eso las mujeres tenemos esta mirada La mirada de cuidar Nosotros somos las que llevamos nuestra casa Nuestro hogar Pero también tenemos la posibilidad de llevar nuestro mar ahora Entonces las mujeres queremos dar un toque diferente Esta responsabilidad de mantenerlo limpio, ordenado Que sea sustentable Y que tengamos un ministerio del mar Es necesario el ministerio del mar Oye, qué seca la de obra Pero encuentro que está lista para ministra del ministerio del mar Buenísimo Buenísimo, te pasaste Muchas gracias chiquilla Está exquisito Ustedes en sus casas Para tener que sentir nuestra carita de sabroso Pero pueden venir cuando quieran acá A la carita de Tongoy Estamos cerquita también de Guanacero Esto es la región de Coquimbo Y tenemos un montón de productos del mar Así que ahora solo nos toca Seguir cuidándolo Seguir siendo sustentable Y no meramente extractivos Para poder tener este placer muchos años más Gracias Loretta Vamos con otro Oye, el merkel le dio un toque Oye, aquí me vine conversando con Pedro Tú sacas ostiones Tiene un cultivo también de ostiones Entonces me enseñó a limpiarlas Primero les voy a mostrar esto Que es como la plaga que tienen La ostra y los ostiones Que es el picoroco Se le adhiere Y no permite que la concha se abra Entonces ahí es cuando puede morir la especie Entonces el Pedro me enseñó a limpiarlo Hay que cortarle el músculo de abajo, ¿verdad? Ahí ya Entonces se mete el cuchillo Se corta acá abajo Se abre la concha Esto lo vamos a usar para sacar Lo que no se come Esto que se tira Esta caquita se corta así completa Como a esa altura Ah, mira Y ahí hay una válvula ¡Tarán! Magia Ahí está, ¿ves? Como el sistema digestivo del ostión Le cortamos los ojos Mira El manto se le saca entero así Acá abajo también tiene Como una gaya Y después se termina de soltar de la concha Y ahí está el ostión limpio Listo para consumir Como está listo para consumir Lo va a consumir ¡Ja, ja! ¡Oh! Eso es coral, ¿no? Coral Hay quienes no se comen el coral ¿Es yodo? ¿Tiene yodo también? No Ah, ¿y por qué es rojo? Lo que pasa es que el ostión es hermafrutita Tiene dos colores ¡Ah, mira! Un color es hembra y el otro color es macho Cuando ellos hacen un desove Estiran los huevitos al mar Y viene otro ostión Y los dos tiran huevitos Huevitos Y en el mar se eclosionan ¿Ya? Y se hacen los ostión ¿En serio? Por eso se hacen hermafrutita Hembra y macho Los dos tiran juntos En un ostión En un ostión Y se forma la larva Y se fija Y vamos cultivando Oye, Pedro ¿Y cómo ha sido trabajar con las chiquillas acá? Mira, desde un principio optamos por mujeres Y como uno dice Ah, las mujeres en el mar Le van a poner poco empeño ¿Por qué? ¿Por el hecho de ser mujeres? Claro que no Claro que no Las mujeres Lo mismo es similar al hombre Similar al hombre Tienen pasión Tienen carra Tienen responsabilidad Lo que en el mar El hombre Un poco menos dejaba En el tema de la responsabilidad Y las mujeres No, impecable Es impecable Trabajar con él ¿Para ser responsable para este trabajo? Responsable Ah, no, podéis dejar Es lo que tiene una mujer Nosotros estamos por mujeres Más por el tema De la igualdad de género Que siempre hombre, hombre, hombre Al mar, hombre, al mar No, ahora en la agricultura Cambió la cosa Tiene que haber un orden Y quien pone el orden La mujer Cuesta decirlo Oye, entonces ustedes son Las primeras cultivadoras de acá Somos las primeras mujeres Cultivadoras de ostra De la cuarta región Y tal vez de otras regiones más Puro ñeque Estamos mujeres Puro ñeque O sea, es que veníamos al mar Cuando estábamos chicas Y esperábamos a nuestros papás Que llegaran del museo Nos mojábamos la orilla Y nos faltaba el hermano Que le tiraba el agua Y tenías que aprender a nadar ahí Entonces, desde chicas Fue una experiencia Amar nuestro mar Es porque ellos también Nos dejaron su legado Nuestros abuelos Nuestros padres Y ojalá para seguir Traspasando a las generaciones Que viste, ¿no? Oye, nuestros hijos Nuestros nietos Las que vengan Las mujeres que vengan Sepan que se puede cultivar Oye, Miriam ¿Qué significa para ti Ser mujer del mar? Venir a una familia De pescadores es maravilloso El sacrificio de ser yo Madre soltera A uno le cuesta Salir adelante Y tener el apoyo De tus padres maravillosos Saliste adelante solita Sí Es difícil Pero salir porque Estaban mis padres conmigo Cien por ciento Tengo mi hija de cuatro años El papá falleció Cuando ella cumplió un año Entonces Todo este proceso Ha sido difícil Sacar a tu hija Darles estudios Es difícil Por eso a veces uno dice Pucha Me tocó la vida así Era por algo Porque soy una mujer fuerte Tengo que salir adelante Y gracias a ellos Y gracias a ellos A mis padres Por el apoyo de ellos Y a mi familia Ha salido adelante Tenemos ñeque Tenemos power Para criar a nuestras hijas Déjame darte un abrazo Preciosa Somos muchas las mujeres Con todas nuestras espectadoras Y espectadores Qué bonito además Aprender Yo tengo que ocupar También mi garra femenina Voy a tratar de abrir una hoja Oye Gloria Es así Te voy a enseñar a abrirlo Se mete la cuchilla En el medio Y tiene un músculo Y ese músculo Tienes que tú rasparlo arriba Lo sueltas Y lo abres Ahí está ¿Ya? Ya Le meto acá Siempre raspando Raspe, raspe Es el bicho Oye que difícil Ahí Estamos listos ¿Ves? Perfecto Ahí me salió un poquito Oye chicas Muchas gracias De verdad que ha sido Un paseo increíble Una gran experiencia Saber un poquito más De esto de la acuicultura Y del cultivo de ostras Yo me quedo aquí Con esta ostrita Vamos a seguir comiendo Y gustando Los sabores de la región De Newquim Bueno Vamos a ver Hoy podemos decir Que nuestro recorrido Por las caletas De Guanaqueros Y Tongoy Estuvo delicioso Con Guanchumé Saboreamos el sabor Del pescado Desde el mar Hasta la mesa Y conocimos A las jurelillas Y jurelillos Que nos enseñaron El valor de la familia Rodrigo Nos recordó Que el calentamiento global Ya está aquí Y causa estragos En esta zona Con la estivieza De sus aguas Que ya está haciendo migrar Algunas especias Así es que A tomar conciencia Reducir Reutilizar Y reciclar Y aquí en Tongoy Con Pedro Débora Y Miriam Aprendimos sobre El cultivo De la ostra japonesa Y los oceones Y nos deleitamos Con su sabor Ustedes sigan Acompañándonos Para aprender Y deleitarse Con las costas de Chile Porque aquí Somos Caleta